y así luce mi gente la comida aquí en day and buster pasta tenemos un bello y el tender que es la que hay por aquí les saluda una vez más a decir rosado nos encontramos hoy en un ratito lo que es day and buster de bayamón anteriormente yo había grabado cuando inauguraron el day and buster de paz a las américas pero mucha gente me ha comentado que el de bayamón continúa siendo el mejor porque tiene más variedad de máquinas que el de paz a las américas miren por aquí la cantidad de máquinas que hay aquí para jugar hoy en día de semana está bastante vacío que es bastante accesible para no tener que esperar mucho para poder jugar en sus máquinas favoritas por aquí tenemos un juego de pacman frente a lo que es el lugar para comer aquí en day and buster este es de mi juego favorito mi gente miren este por aquí de daytona obviamente de carreras ese pero diría yo lo favorito también de las personas tirada y este el balón en el carácter baloncesto bien soy el cul de alego aquí tenemos las competencias de motora para pescar por acá recuerden que este es el day and buster de bayamón mi gente miren por ahí de transformers hace poco yo vine a este día en buster y logré llevarme aquí en iti así que hay posibilidades mi gente miren para allá esto sí que no me lo esperaba este jueguito aquí en day and buster por aquí parte del menú de day and buster hay menú para niños aquí permite que todo un poco este yo realmente puedo recomendar los hamburgues son muy buenos y también las pastas las hacen muy buenas de sabor y todo llegó el momento de la verdad y ahora mismo vamos por los canastos bien mi gente la comida aquí en day and buster pasta tenemos hamburgues tenders esta es súper recomendado mi gente pechuga la milanesa con pasta está riquísima duro este de él y de halo por aquí corillo angry birds aquí tenemos otro de pescadito este bien con lanzando ahí a ver quién hace más puntos y sé que es en esto miente al lado de transformers tenemos aquí otro con esto que también es súper súper divertido y obviamente es un clásico campbell no sé qué es un clásico de clásico miente vamos a ver cómo es este por aquí este también he visto que lo usan bastante pero aquí hay un buster y al final para usted puede reclamar sus regalos bueno mi gente hasta aquí el vídeo de hoy espero haya sido de su agrado ya saben que soy alexis rosado por ahí de un nuevo contenido y no puedo decir que no fuimos por cierto para que sepan este día ambos se queda en lo que es plaza del sorbiente